Bueno, sigue el juego, segundo, cuarto Ahí buscando Urquiza Buscando Urquiza, vamos a ver cómo se mueve este segundo ¿Qué pasó ahí? Ah, acá se juegan todos los jugadores Para tres, fuera Bueno, ahí peleando Peleando los chicos Urquiza, peleando Y bueno, es lo que hay Mucho físico en Villa Mucho físico Bueno, se va a mandar ahí Muy bueno, muy bueno Uy, no se comió Son altos estos chiquitos de Villa Ahí avanza Moviendo la pelota de Villa ahora Villa Buen corte, buen corte Atención, buen corte Bueno, ahora sí, eh Tiró Dos Dos puntos, bien, bien Por los dos puntitos de Urquiza Está ahí en juego Urquiza Atención, cuidado, cuidado, cuidado Le recuperó Recuperó Urquiza Hay que meterse un poquito más Muy bueno, excelente asistencia Y lástima que no Lástima, eh Excelente, excelente asistencia No No se dio Bueno, ahí está Bajando ya un poquitito la temperatura Pero Muy agradable todavía Bueno, ahí Urquiza con la pelota Atención Perdón, eh Villa Se mandó Muy bien llevada Se mandó abajo No No, no dice que full el árbitro Full para Tiro para Tiro para Villa San Martín Que está Ganando el partido 20-13 Un partido Con muy poco goleo todavía Punto para Villa Punto para Villa Bueno, ahí va el otro tiro Atención 21-13 Punto para Villa 22-13 Bueno, ahí saliendo del fondo Urquiza Bien Bueno, ahí sacando La gente de Villa Bueno, hay que mover Ahí mucho más rápido Ups, ahí se tenía que tirar Y era full Tiro pasó Pasó, pasó, pasó de largo Está faltando final Urquiza Para que no lleve tanto Para Tres Punto Punto para Villa Golazo, eh Golazo Tres puntos para Villa Ahora sí Avanzando Limpio, limpio Urquiza ¿Qué le pasa a los chicos ¿Qué le pasa a los chicos? No Pero bueno, sí Abajo pudo haber empujado De arriba No se vio, pero Abajo también tiene juego Abajo también hay juego Tiro Tiro para Villa Va al primero Fuera Segundo tiro Segundo tiro Atención Muy bien Muy bien Bueno, ahí sigue el juego ¿Qué pasó? Bueno, ahí están los chicos de Villa Manejando la pelota Tengo ganándote No, le dieron, eh Le dieron para que tenga ganándote ahí Bueno, ahí avanza Urquiza Atención Vamos a ver cómo va Para Tres ¡Qué buen punto, eh! ¡Qué buen punto! Triple Para Urquiza 25-16 Se pone de vuelta Ahí al tiro Urquiza Bueno, avanza Villa Se mandó Ahí Recibió el chico grande No Bueno, va a ver si va Avanzan los chicos de Urquiza Atención Ahí va Para Tres Mala, eh Uy, recuperó Pero no Ahí Bueno, ahí se avanza Ahora sí está marcando Urquiza Se está poniendo Y entregando el partido Que es el juego Que mejor se va a hacer Ahí avanza Urquiza Vamos a ver qué pasa Hay que ser Vamos a la marca Dale, dale, dale Más cerca la marca Ahí va Para Tres de vuelta No, no se animó Solo para Dos No Tiempo Tiempo Esto está interesante Todavía Interesante 25-25 Villa 16-26 Urquiza Resta en 5 minutos Y Hay juego Bueno Sigue esto Saque Desde el fondo En defensa Para Villa Está ganando el partido Hasta ahora Todo muy tranquilo Mucha marca Y ahí se va Villa Un ganchito Raro Ahí recuperó Grandote Es enorme Full 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 Es enorme Este chico Para esta categoría Y bueno Ahí está Está el punto Está el juego Tiene tiro Para Para Villa Para Villa Punto Para Villa Bueno De vuelta Allá abajo Moviendo Atención Va para Tres Fuera 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 Muy grande Este chico Muy grande Bueno Ahí avanza Urquiza Avanzando Urquiza Para Tres Atención Fuera Recuperar El bote No Si Dale Ahí Uy Trajiste caramelo Bueno Ahí sigue el juego Ahí sigue el juego Avanza la gente Uy Que paso Full en ataque Si la cortina Muy fuerte Lo derribo A Chocoilo Abrió la pierna Le está invitando El árbitro Bueno Juego Abre juego Ahí avanza Vamos a ver Vamos a ver Que pasa En este ataque Moviendo La pelota A ver No No se dio cuenta Le tiró Un escondido Tiene que mover La pelota Mover 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 Hasta que encuentren El hueco La pelota Es rápido Se quedan Por ahí Un poquito Con la pelota Y deberían Moverla Un poquito Más Digo De afuera Todo pasa Bueno Sigue el juego Sigue el juego Avanzando Chicos de Villa Ahí Manejando Se mandó Muy bien Dos Dos puntitos Para Dos puntos Para Ahora Que había Dos Bueno Ahí está Atención Fuera Bueno Se quedó Un poco Urquiza Se quedó Un poco Mucho Bien No La verdad Que no Me pareció Ahí Fue Armando Fue Armando Y Bueno No pasó Más que eso Tiros Para Villa Que ahora Si dice No Está en 10 puntos 10 puntos Va para arriba El primero Punto Creo que Máxima En este partido 11 puntos En Urquiza Villa San Martín Va para Dos Dice que faltan Tiro Fuera Fuera Aparentemente Dice que faltan Dos Pero la verdad Pero la verdad Que no sé Bueno Avanza Villa Gando Solito Muy bien Ahí está Tandote Ganchito Fuera Ahí se va Ahí se va Para abajo Tiro Uy Fuera 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 Ganchito Recupera Recuperan Los chicos De Urquiza Que ahí Le siguen Peleando La tienen Bastante difícil Porque Mucho Mucho físico El equipo De Villa De Villa Y también Juegan bien ¿Qué hizo? Se pierden Se pierden Un poquitito Bueno Fuestan 22 Ahí sí Al ataque Atención Se va a mandar Se viene Que mandar Gol Golazo Muy buen Punto Para Urquiza Dos puntitos más Se vuelve a meter Más o menos En juego Urquiza Que no se va Mucho Segundo Cuarto Atención Que esto Ahora se va Villa Para Tres Fuera Recupera Urquiza Ahí sí Se manda Atención Se mandó Solito Tiró Para Dos 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 puntos Para Urquiza Que pone Un poquitito De temperatura A este juego Solito 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 Dos puntos Para Villa Todo lo que cuesta Y después Bueno Tan fácil El punto Para Para A ver Cómo está El tanteador Aparentemente 29 20 Full 29 Bueno Tiro para Para Urquiza El descuento va El primero Al primero Arriba Fuera 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 El primero Pide más fundamentos El técnico Va a ir el segundo Atención Ahí va El segundo Tiró Punto Punto Para Urquiza 29 21 21 A ver Qué pasa Está interesante 8 puntos Ahí va Va a pelear Uy Qué buen Tafón Va peleando Va peleando Y bueno Hay que bancarse Ahí se va Ahí se va Urquiza Atención Un ganchito Uy Qué lástima Qué lástima Tenía que haber pasado Pero Está Para Dos Villa Fuera Y recupera Qué alto Este chiquito Y juega Para dos Fuera También Recupera Urquiza Vamos a ver Cuando se presente Todo el equipo Pero Urquiza Para Tres Fuera Era Buen momento Para Bueno Ahora va Villa Bueno Perdió la pelota Ahí se va Me resta Muy poquito Atención Juega Para Tres Fuera Uy Qué lástima Que le fue Terminó Este segundo Cuarto Veintinueve Urquiza Veintinueve Urquiza Veintiuno Villa Pero no A que vez Perdón 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 Veintinueve Villa San Martín Veintinueve Villa San Martín Veintiuno Urquiza Ahí está Buen partido Hasta ahora Tres 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 Gracias por ver el video